Amén. Pero que aquel que sufrió de verdad, aquel que pasó por todas las dolores para que nosotros no necesitássemos pasar por lo peor, fue Jesucristo. Y hoy vamos a empezar hablando un poquito antes del Evangelio que leemos. Durante esta semana yo tuve la oportunidad de predicar en el seminario. Y por coincidencia los textos eran como uno continuaba con el otro. Y tanto el Salmo que leemos allá, como el Salmo que leemos hoy, hablaban de dos cosas. La primera es que Dios es quien crió todas las cosas, que todas las cosas eran perfectas, que todo lo que Dios hace es bueno. Y por último hablábamos siempre que su misericordia dura para siempre. O que su misericordia es eterna. Todo bien. Yo no sé ustedes, pero a mí es fácil de comprender o de creer que Dios crió todas las cosas, que todas las cosas que Dios hace es buena, que al principio todo lo que Dios creó era perfecto, que antes de tener el pecado la vida era maravillosa. Porque yo no puedo de verdad saber cómo era esta vida, porque yo nunca viví eso. Y las cosas que las cosas que ya pasaron, nosotros tenemos apenas informaciones. Y estas informaciones entre creer en uno y otro que habla, yo prefiero creer en la palabra de Dios, que es lo que nos enseña de cómo era. Ok, pero la continuación del texto dice que, y su misericordia dura para siempre, o es eterna. Eso significa que la misericordia de Dios está entre nosotros hoy. Y yo vivo hoy, y yo puedo decir lo que pasó o no pasó hoy, o lo que el mundo pasa o no. Y yo puedo preguntar a ustedes, ¿ustedes conseguen creer que la misericordia de Dios es eterna? Que la misericordia de Dios dura para siempre. Mira el mundo que vivimos aquí. Podemos mirar donde vivimos aquí, en el mundo como en el todo. Mucha gente que tiene hambre, mucha gente que siente dolor, miedo, hijos que matan a los padres y padres que matan a los hijos, bebés que todavía no nacieron y ya están planeando su muerte. Personas que abusan del cuerpo, de la bondad, de la salud de otras personas. ¿Para qué? Para se autosatisfazarse, para su propio bien, o para que sea un poquito mejor para él, y no mira al próximo. Personas que viven en las calles como animales. Yo creo que ustedes ya miraron mucho eso, y así como yo, tuvieron, sintieron algunos dolores solamente por mirar eso. Personas que son olvidadas por la sociedad. No solo por nosotros, pero por el mundo todo. ¿Y dónde está la misericordia de Dios cuando miramos estas cosas? En todos los cantos hay iglesias que utilizan el propio nombre de Dios. Hoy hablamos de la segunda petición, de la primera petición, perdón. Que habla del nombre de Dios, que el nombre de Dios es santo. Pero en todo el mundo hay iglesias que utilizan el nombre de Dios para quitar el poco que la gente tiene. Hay gente que trabaja día y noche, todo el tiempo, para acumular bienes. Y no se dan cuenta que están perdiendo su propia vida, que están perdiendo su familia, que están perdiendo todo lo que Dios le da. Hay hospitales que están llenos de gente y que no tienen medicina, no tienen medicamentos. Hay ancianos que son abandonados por sus hijos, que son abandonados por todos. Los niños no reciben la educación que deberían recibir por el gobierno o por el país y así por delante. Cuando miramos estas cosas, ¿dónde está la misericordia de Dios? ¿Cómo podemos mirar ahí que la misericordia de Dios es eterna, dura para siempre y que tenemos hoy? Ni siquiera hemos salido de una pandemia que todavía estamos viviendo. Pero cuando pensamos que íbamos a salir de eso, donde muchas personas murieron, miles y miles de personas murieron en todo el mundo. Mucha gente todavía se quedó con algunas consecuencias de esta pandemia. Mucha gente se quedó más pobre de lo que ya era. Las cosas se quedaron más caras, más gustosas. La vida se tornó más difícil después de la pandemia. Y cuando pensamos que a salir de eso, que las cosas empezaron a mejorar, que ya no es más obligatorio usar la mascarilla, ya no es más obligatorio esto y esto, entonces empieza una guerra en el mundo. Y miramos adelante y pensamos que todo puede peorar. Las cosas pueden quedar peor de lo que ya estaban. Y una guerra por una disputa de tierra. ¿Una tierra que es de quién? ¿De un hombre? ¿De un país? ¿No fue Dios que crió todo? ¿No son todas las tierras de Dios? ¿Por qué las personas están se matando por un pedazo de tierra? Cuando miramos todo eso, ¿cómo podemos mirar la misericordia de Dios? ¿Dónde está la misericordia de Dios? ¿Dónde está Dios en medio de todo eso? Bien, a veces, si miramos solo para estas cosas, podemos incluso pensar que Dios ya no está entre nosotros. Que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero, si solo viviéramos aquí, en este mundo pecador, en medio de las guerras, de las enfermedades, de la muerte, de la destrucción, yo como pastor podría decirle a ustedes, sí, Dios se olvidó de todos ustedes, incluso de mí. Pero el evangelio que leemos hoy, y esto sí, es sumamente importante. Porque, en medio de esta tentación, que leemos que Jesús lo pasó por nosotros, podemos mirar más allá, de lo que tenemos aquí hoy. Jesús, el Dios mismo, el propio Dios, santo, sin pecado, siendo llevado al deserto, para sufrir dolores, que no podemos ni imaginar, cómo fue sentir todo eso. Entonces, todas las tentaciones que el pueblo de Dios pasó, y que tenemos las historias ahí en la Biblia, no necesitamos ni usar ejemplos de nosotros, porque sabemos que somos frágiles, sabemos que no somos fuertes. Pero miramos a las personas que están ahí en la Biblia, grandes nombres, Moisés, Abraham, Noé, Pablo, todo, todos estos nombres que conocemos tan bien, todos ellos, los doce discípulos, calieron en tentaciones todo el tiempo. Pero Jesús, tentado por el diablo, durante esos cuarenta días, en el desierto, con hambre, no caleó. Y él luchó contra el diablo, con una cosa que estamos aprendiendo ya hace un tiempo, con la armadura del cristiano, o armadura de Dios, que es la espada del espíritu también, que es la propia palabra de Dios. El diablo intentó tres veces contra Jesús, tres tentaciones, en que cualquier uno de nosotros, delante de una situación así, tenía calido. ¿Y para qué? Para que nosotros pudiéramos experimentar y descansar en paz, en la misericordia de Dios, que dura para siempre. ¿Dónde está la misericordia de Dios entonces? Está en Jesús, y en todo lo que Él pasó por nosotros, en el desierto, durante toda su vida, en la cruz, y en todas las cosas que pasó para nuestra salvación. ¿Dónde está la misericordia de Dios? En el bautismo, donde recibimos gratuitamente todos los beneficios que Jesús conquistó por nosotros en medio de todo eso, sin que nosotros necesitamos pasar por eso. Ganamos de gracia. Ahí está la misericordia de Dios. ¿Dónde está la misericordia de Dios? Preparando a las personas. Para que, así como Juan Bautista anunció la llegada de Jesús, así como todos los otros nombres ahí de la palabra de Dios anunciaron al Salvador, hasta hoy Jesús prepara pastores, seminaristas, diaconistas, personas de la iglesia legos, para hablar de su nombre. Pone palabras en su boca para hablar de Él, de su amor, de su misericordia, para que otras personas puedan conocer su misericordia. ¿Dónde está la misericordia de Dios? Está también en el cuidado diario que Dios tiene por cada uno de nosotros, a través de los médicos, de los hospitales, por más que sean tan malos los servicios humanos, Dios usa que cada uno de nosotros su mejor para ayudar a otra persona también. ¿Dónde está entonces la misericordia de Dios? En todo lo que Él nos da, en el sol, en la luna, en la agua, en el aire, en los cantos de los pajaritos, en todo lo que tenemos, en toda su creación que Él pone para servir a nosotros también. Por último, ¿dónde está la misericordia de Dios? Asegurándote que cada día, aunque Dios cometa muchos pecados, y que caiga en muchas de las tentaciones, Dios me perdona. Dios está dispuesto a me servir con su misericordia, con su amor, y me librar de todo este pecado, de toda la culpa del pecado, porque Él lo pagó por todo ya. ¿Para qué? Para que un día no vivamos más aquí, en este lugar pecaminoso. Un lugar donde sentimos tanto calor, o tanto frío, un lugar donde sentimos tantas tentaciones todo el tiempo, motivos para balbucear de Dios, reclamar de Él, pero para que vivamos un día en un lugar perfecto, donde podemos mirar todo el tiempo la gran maravilla y la gran misericordia de Dios y su amor por cada uno de nosotros. Un lugar que conocemos como el cielo, un lugar donde todos nosotros vamos a vivir por creer en Él. Así que cuando ustedes, o yo mismo, miramos las cosas malas de este mundo, y que vamos a pasar por todo eso, por cosas malas, vamos a mirar cosas malas, vamos a ver el pecado en medio de la gente, pero cuando estuvimos pasando por cosas así, y nos preguntamos, ¿dónde está la misericordia de Dios? ¿Por qué la gente tiene que pasar por eso? Recuerden de la palabra del propio Jesús, que Él nos dice así, Estas cosas, os he hablado para que en mí, en Jesús, tengáis paz. En el mundo, tendréis aflicción. En el mundo, usted va a pasar por muchas tentaciones, aflicciones, por muchos dolores, pero confía, yo he vencido al mundo, Jesús venció al mundo, venció al diablo, venció a la muerte, para que nosotros, no tuviésemos que tener esta batalla, y solamente la victoria en Él. La cuaresma, que es ese tiempo que estamos viviendo ahora, ese tiempo de preparación, para la muerte de Jesús, ese tiempo que muchas iglesias, mucha gente habla de sufrimiento, mucha gente empieza a hacer como sacrificios, de cosas así, que nosotros como cristianos, podemos recordar, no solamente de la muerte, pero de la vida, la vida que Jesús conquistó para nosotros. No solamente la muerte de Jesús, en el Viernes Santo, pero también de su vida en el domingo, la resurrección que Él tuvo en el domingo, de la Pascua, por cada uno de nosotros. Bien, y recordamos, que aquel que realmente sufrió, fue el propio Dios, que entregó su propio Hijo, el único Hijo que tenía, para morir por aquellos que no merecían, nosotros, para que nosotros, no necesitásemos sufrir. ¿Quién sufrió? El propio Jesús. ¿Quién sufrió? El propio Dios, el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros tuviésemos vida, y vida en Él. Que Dios esté con ustedes, todos los días de tu vida, y que en este tiempo de cuaresma, el amor de Dios, y su palabra, sea, todo el tiempo, su mayor escudo, su espada, y toda su defensa, contra las artimanjas, las armadillas, las tentaciones del diablo. y que después de esta cuaresma, podemos salir todavía, más contentos, por recordar, que a través de la muerte de Jesús, y su resurrección, nosotros tenemos vida, y no solamente vida, como todas las fuerzas, y todas las cosas, que Jesús conquistó por nosotros. En su nombre, Amén. Amén. Amén.